Hola y bienvenidos a una sección más, señores, de soluciones naturales para tener mejor calidad de vida. Oye, estamos utilizando productos de alta tecnología, señores, absoluta, con un precio bastante absoluto del mercado. Y fíjense que hoy queremos hablar un poco de cómo Evelyn, Evelyn, le está recomendando a las personas que quieren mantener un buen peso el uso de los probióticos. Y para eso, pues aquí tenemos a Evelyn, que la hemos invitado, que nos va a explicar, señores, un poco más en cuanto a los probióticos y cómo ella lo está utilizando para estas personas que quieren mantener un peso saludable. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, doctor Saldaña, gracias por invitarme y gracias por compartir también esta información tan maravillosa. Bueno, mira, Evelyn, estamos notando, estamos notando que muchas de las personas que te visitan y quieren mantener un peso saludable, tú le estás recomendando el uso de los probióticos. Así que queremos el día de hoy que nos expliques un poquito en cuanto a eso. Y sobre todo, todo lo que están escuchando, todas las personas que nos están en estos momentos escuchando, se empiecen a educar y a usar los productos correctos para tener resultados correctos, ¿no? Así mismo es, doctor Saldaña, y es que, pues, no es que les esté diciendo que vayan y compren cualquier clase de probiótico, ¿verdad? Porque ahí está la diferencia, ya que vemos que la mayoría son elaborados con rellenos, colores artificiales, azúcar, aglutinantes y conservantes, ¿verdad? Ahora, todos estos ingredientes los hacen como innaturales, ingredientes que no traen nada favorable para mantener un buen peso. Por eso les digo, señores, bueno, yo en lo personal elijo usar probióticos elaborados de buena calidad a un precio maravilloso para control de peso, porque son muy beneficiosas positivamente al cuerpo de varias maneras. Ahora, si usted no sabe qué son los probióticos, yo le voy a explicar, son microorganismos que se encuentran en muchos alimentos diferentes al mismo tiempo que los encontramos en nuestros intestinos. Mire qué importante. Ahora, nuestro cuerpo es un albergue de miles de microbios diferentes y ellos forman el entorno de microflora de nuestro estómago. Gran parte de las bacterias en nuestro intestino son beneficiosas, nos ayudan a digerir nuestros alimentos y nos protegen contra los patógenos intestinales. Pero somos nosotros, señores, los que atacamos a todas estas bacterias buenas. ¿Cuándo o cómo? Bueno, cuando nosotros elegimos alimentos deficientes, alimentos no sanos, y esto lo hacemos diariamente. Cuando se tiene un sistema inmunitario débil, infecciones virales o bacterianas o parásitos en el tracto digestivo pueden causar estragos en el equilibrio de la microflora. Por eso, aparte que te ayudan a controlar el peso, agregar probióticos, pero de buena calidad y no comerciales, son los que le dan ese equilibrio y esa chispa a nuestro estómago. Exacto. Mira, y mira, quiero agregarte algo ahí a Evelyn, muy importante para los amigos que van siguiendo el hilo, ¿verdad? De todo este tema. Fíjate que el ser humano, el ser humano tiene más de 7 billones, escuchen bien, billones de células vivas en el cuerpo. Y fíjate que las bacterias que albergas en tu cuerpo, oye una cosa, exceden en número a la célula. O sea, lo que quiere decir que por cada célula del cuerpo hay 10 bacterias, o sea, tenemos 10 veces más bacterias en nuestro organismo que células. En total, señores, cerca de 100 billones de bacterias benéficas habitan en nuestro cuerpo, al mismo tiempo que son las que colonizan el intestino y otras partes del sistema digestivo desde el instante que nosotros estamos naciendo. Qué maravilla. Y de hecho, fíjate que el 90% de la materia genética de tu cuerpo no es tuyo, ¿no? Uno cree que es de uno, no, 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 sino de la bacteria, de los hongos, de los virus y otros esos pocos de microorganismo, que son los que componen lo que tú estás hablando el día de hoy, que es la microflora, lo que se conoce como microbiana o lo que se conoce como flora bacteriana. Ahora, fíjese, es un ecosistema, señores, internos que tenemos que cuidar y es el primero que empieza a desbalancearse y traernos problemas serios de salud. Todo humano, todo animal y claro, hasta las plantas, también vivimos en una estrecha asociación con los microbios. Es una relación, vamos a decir, de asociación de las que ambos nos estamos beneficiando. Ahora, ahora fíjese, por eso es importantísimo darle un producto que nos beneficie y que sea muy bueno. Esa es muy importante y sobre todo cuando lo que queremos es, muchas de las razones que podamos usar el probiótico es de controlar ese peso de una forma saludable. Exacto, ese es uno de los principales beneficios de los probióticos, que nos ayudan a controlar el sobrepeso, pero también nos aumentan la eficiencia digestiva, nos ayudan a prevenir la deposición de grasa para suprimir el apetito, de esa manera para minimizar la absorción de calorías, al mismo tiempo que reduce la inflamación, nos protege el corazón, nos ayuda a aliviar problemas de estrés, de ansiedad y al mismo tiempo eliminar la grasa abdominal. Así es que, sin duda alguna, usar probióticos, pero de buena calidad, es la diferencia, señores, entre hacer las cosas bien o hacerlas mal. Y algo que me gusta, Evelyn, es también, y creo que sería un buen provecho, es que hay muchos estudios, señores, que han demostrado que la presencia de ciertos probióticos pueden reducir la absorción de calorías por parte del cuerpo, pero no compromete que se absorban los nutrientes. Es como, vamos a decir, como un producto inteligente que arrasa como una aspiradora a la suciedad, a lo malo, y deja lo bueno. Y eso, señores, Evelyn, eso es maravilloso. Exacto. Si usted combina, por ejemplo, el ejercicio con el uso de probióticos de buena calidad, como nosotros los estamos recomendando, esto puede conducir a una mejor forma de controlar el peso de una forma más rápida, más eficiente. Y fíjate que algo que muchos no saben es que cuando nuestro cuerpo tiene la cantidad correcta de probióticos, por eso la importancia de poner un producto bueno, ellos pueden absorber los nutrientes de la manera mucho mejor, señores. Lo que exige comer menos antes de sentirse usted satisfecho, o sea, que te va llenando el estomaguito, señores. Y, pero aún así, usted obtiene todos los minerales, usted obtiene todas las vitaminas que su cuerpo necesita. Y eso, señores, eso es un maravilloso de un probiótico de buena calidad. Exactamente. No podemos dejar atrás uno de los beneficios que más les interesa a las personas. Y es como los probióticos estimulan a la producción de varias proteínas que pueden disminuir la tasa de degradación de grasa en el cuerpo. ¡Wow! Sí, por lo que incluso si no come bien la persona, ¿verdad? Por algún motivo, ya sea el tiempo o por lo que sea, usando probióticos regularmente, como yo se los recomiendo, de esta manera usted puede mitigar la cantidad de grasa que almacena su cuerpo. ¡Maravilloso! Sí, mire cuánta ayuda. De esta manera, usted quema más grasa visceral que la grasa subcutánea. Exacto. Lo que puede, de esta manera, reducir el riesgo de problemas grandes, señores, como la diabetes, afecciones cardíacas. De esa manera, usted quema más grasa visceral que la grasa subcutánea, lo que puede reducir el riesgo de diabetes y afecciones cardíacas, lo que puede inhibir sus objetivos de pérdida de peso. Exacto. Mira, es importante recalcarle a la persona, para más que todo, que aprendamos a diferenciar, señores, cuando hablamos de grasa visceral. ¿Cómo definirías tú, Evelyn, esa grasa visceral? Bueno, rapidito. Cuando se habla de grasa visceral, o mejor conocida como la grasa abdominal, se está hablando de la grasa que la encontramos en la parte interna y debajo de la capa muscular abdominal. Esa grasa rodea nuestras vísceras e incluso dificulta el trabajo correcto de las mismas, ¿verdad? Esta grasa es un indicador que podemos correr el riesgo de tener problemas cardiovasculares, incluso esta grasa actúa como un órgano más y trabaja independientemente con una actividad metabólica propia. Y de ahí es que se incrementa el factor de inflamación. Imagínate. Al mismo tiempo que libera sustancias que están ya relacionadas directa o indirectamente con la aparición de enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, el colesterol y otras enfermedades que se relacionan con la obesidad. Una grasa que la padece más el hombre que la mujer, pero en nuestros días estamos viendo un incremento de esta grasa en ambos. Por el otro lado, la grasa subcutánea, señores, es grasa, pero esta grasa se nos acumula debajo de la piel y por encima del músculo. Generalmente la encontramos en las caderas y muslos. Nosotras, las mujeres, la padecemos más que los varones y es esta grasa la que nos da la típica forma de pera. Sin duda alguna, señores, un producto más, ¿verdad? Que puede usted usar para ayudar a su salud. Ahora, usted va a decir, bueno, ¿qué tiene de bueno este probiótico que hoy te traemos para que usted lo use? Y yo sabemos, señores, y estoy más que seguro, que si usted va a su computadora y usted pone ahí comprar probiótico, oye, usted se va a sorprender de los millones de compañías que venden estas clases de herramientas para nuestra salud. Pero yo no te voy a hablar del azúcar, yo no te voy a hablar del gluten y quién sabe cuántas otras cosas más que le ponen a esos probióticos. Yo lo que le voy a hablar es de lo que nuestro producto tiene y usted haga sus comparaciones. Ahora, cuando usted viene y usted quiere saber de un buen producto, de un buen suplemento, que sea de probiótico, algo muy importante es que tiene que leer bien toda la parte de atrás de la cajita o el bote. Debe tener por lo menos 40 millones de unidades formadoras de colonia. Y usted lo va a mirar ahí, una letra que dice UFC. Eso se llama unidades formadoras de colonia. No se conforme con menos de 40 mil millones de UFC, señores. Ahora, nuestro producto tiene 3 billones, 3 billones, señores. Una marca también de calidad va a tener por lo menos 9 capas diferentes. Y usted lea el panel de suplementos de su etiqueta para asegurarse de que incluya las subformaciones específicas para cada cepa probiótica. Señores, la nuestra tiene más de 10 y aparte de eso, tiene 17 subingredientes. Tiene que ser también una compañía que por lo menos venda una amplia variedad de suplementos. Y le voy a contar algo. La nuestra lo hace a más de 14 países en el mundo. Nuestro producto también no tiene rellenos, no tiene aglutinantes, no tiene conservantes. Si usted compra prebióticos en la tienda del pueblo o el catálogo, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted usar esta clase de problementos con productos químicos, usted lo que va a hacer es bloquear su salud digestiva. Ahora, como le dije yo, no voy a hablarle, señores de la marca o de productos de otras compañías, porque no las conozco, no las conozco. Solo decirle a usted que está obteniendo con este producto, le estamos el día de hoy ofreciendo un producto absoluto a un precio absoluto. Llame en este momento a la persona que te compartió este audio, llámalo en este momento y comience a ayudar a su cuerpo y mantener ese peso saludable. Gracias por la sintonía. Manténgase siempre saludable.